Fátima 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Él dijo que ala, ¿a certificate de hacer? ¿por qué ala? ¿por qué ala? ¿alías? ¿es? Él dijo que es un guión, es sucediendo. ¿qué ala? ¿qué ala? ¡bacar qué ala? ¿qué ala? La que ala dél es de la ala, ¿de lo que tiene llaman en tím ha! ¿qué significa? que en tímida, ¿se a todo el Cristo? elio de los hago no es necesario porque elí de los empleos en ti es de cieno. Porque elí de la tímida y se puede hacer, elí de los empleos en posibilidad, ¿Qué es lo que se llama? En el caso de los ciudadanos, el caso de los ciudadanos, el caso de los ciudadanos. La glacia de los ciudadanos, el caso de los ciudadanos, el sector de los ciudadanos, друзья. pero nuestras obras que nos ayudan a la que nos ayudan a la vida La vida de los que se han llegue, la vida de los que se han llegue. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Suscríbete! 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 que es un día de la vida y abonaday, qadraqazabayna snatayin, asillate y azillat, hayhat min azillat. Ya, abonadzad me mujhe dos lugares la car kharaka ya, ya mat, ya telwar. Hussain ko zillat berdaşt nahi hay. Zillat ya mat ke dremiyan la car us me roka hay mujhe. Hussain ko, wo zindagy, joh zillat ke saath guzre, us se behter nere liye maunt. Ya, ham sab ke liye peyagam hay. Jahan per zillat yi tumhara mقدar ben jayin, maunt ko aftiyar karlo. Çocukhi koi hemiesha nahi giya hai. Apne aap ko, zindagy, ek lemhi me, inshan aapne aap ko tpedil ka saktay hai. Arbaab yaza, hurne akar raastah roka. Imam nika, udhar to mumkin nain. Udhar nain aata. Udhar mo tu mujhe kauf-e-asir bina kar nahi liye jasa saktay. Imam ne, m'dinay baas, jumlahe ki, imam ne kao, m'dinay kao, kao, nain, waha bhi aap nehi jah paayin. Phr, jahan ham lye chalenge, waha aap ko jana hooga. Naam avar bhaja, kuf-e, ibni zahat ke paas lkha. Kira, karna kiya hai? Hussain saamne. In ka kiya karna hai? Kao in ko aise jaga, ya to meere paas, ya aise jaga lye ker jau. Jahan pa kuch na ho, sehra ho, biaaban ho, saktiyan ho, waha lye ker jau ho, hussain ko. Fokhr-e-ismaial chal pada. Wadiye, ghayre, zizara ki tarah. Şayid, ág haj haem hai, 2-4 rupay ke saktiyaan berdash nahi karpathe. Or, aapne aap ko gira djeti hai, zhalimu ke kudmau me. Hussain ne sikhaya, agar hussain hi ho, to saktiyaan berdash karna sikho. Or, agar woh nain sikh sakti, toh kuchh milnay wala nain kaya. Is léki, imtihahan agar na ho, toh, apne imaan ka, phir se, check up kervao. Chyokhi iman ka tqazah ázmai shahat hai. Agar zindagy me sirv khushiyah hi khushiyah ho, toh rata ke sannaathe me zara soh chou, کہ کہیں iman me toh kooi kumhi nai hi hai. Mumin ka kam hi hai, ázmai shahat se guzarna. Mumin ka kam hi hai, kaha Allah nai kaha, hadithi khudsi me, agar yeh pahao'o ki chotniyon pher jaa kar bach jayenge, toh hi in ke piethe dushman pahuncay gha. Chyokhi mumin ko Allah ázmai shahat se guzarے وغیر دنیا میں rukhi nai shakta. Lekhi chala hur. Kahan la ka rukha? Eks ishtar zemien per, ka laf nai suna. Eks ishtar zemien per, jis ka nama hi, kisye ni mختلف tari nai nawa, ghazariya, shakti furaat, arjee wajib naam, kisye ni nama kisye ni nama kisye ni nama kribla rukha, oz jagha karam. Bata ya, Mula ishtar zemien ko zemien kribla کہتے. Imam ka, chyota sa qapla, chyote bچhe hii, اور میں بتاؤں, bہت chyote bچhe, chymeinik aliyah zazabhi hii, us sahira hii. Koi maddgaar nai imam ka. Imam ki, hal min nasir ki awaz, bulund ho raihi hai. Marne wale to aayi hai, maddgaar koii naihi naihi aya hai. Marne to aayi hai, imam ka nasir koii naihi aya hai. Basar, baabiyaza, dhu, چار jumlے, masaiq ke, اور aapke zahmat ko, tamam kerta hoon. Aak to gaya hai hur. Ma eek jumlaha konga, imam ne, kisii ke liye bhi, in lfzo ka innti khab, naihi kiya. Tariq kehti hai, ki jab hur ne, imam ke, leja me, paris imam ke, ghođe ki, lagam ko, paka ra tha, ka, farzan der rasul, hama hap ko, chanye to naihi dhenge. imam ne eek jumlaha kata, hur, te re ma, te re ma, tam me, baithe. Kya wajah thi, imam ko, hur ko yeh lfz kehnye ki, yeh, 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 abdullani gufdgu hai, kisii ke liye imam ne yeh lfz, istimhal ni ke, na aapnou ke liye, na gheru ke, sif hur ke liye, hur, shayid imam ka mqsad jara ho, hur, aapne imam ke, hurmet ka khayal to karo. imam, wo tahoka dhena chahathe te, usko biedar karna chahathe te, hur, wohi biedar ho gya, chahe ki zaban kholye, mager zaban kholi toh, eek jumla ka, aapke maa ke liye, meh kuchh nahi kehsakta ho, wala dushman hai, dushman ko khenne meh kya maslaha hai, mager, maula, meh aapke maa ke liye, kuchh nahi kehsakta ho, wakt guzerta raha, bas arbaabiyaza, wakt guzerta raha, halat bedalti raha, ab hur meh dhekha, ki ajeeb kaya phiyathe, gunaah karna, utna bada naihi hai, jitna gunaah par baqi raha hai, hur, pereishan hai, imam ne maa ki yaad dila dhe, shereep bچo ko maa ki hormat ka khiyal hota hai, jenki maai achi hoti hai, wau kubhi kubhi bahar taanye nis hai keh chalayate hai, kuchh nah khenge, yeh bhegheret hai, mahi kuchh karun ga, meri maa ko gali dhe ga, har shereep inshan, apni maa ki hifazat kerta hai, hur meh, jabzeh suna hai, hussein ne maa ki yaad dila dhi hai, ab maa wajud ke anndar tada perehi hai, hur kiya kar rahe ho, kiya khussein ibn aliy se nara jau ge, kiya hur khussein ibn aliy se jang karo ge, yehi wu chizhe thi, maa ki yaad hai, joh sab sunae huye hai, hur beydar hai, eek taraf hazar lashkar hai, dousri taraf mahat hai, eek taraf sehrabi hai, dousri taraf piyas hai, mager apnei haak ko hur ajyib kiafiyat mein dhekta hai, sab sunae gaya hai, humare saath kipas hur pehuncha, humare saath kya khayal hai, sulh ka koly raastah nahi hai, hur jang aysi ho ngi, kiya sar dhar se uđen ghe, hath pere katkat ke uđen ghe, kiya sulh ka koly raastah nahi hai, ye hur tum pereishan kyi ho, hur tum ghabarai ho, huynhi loge sots rahe the, bada behadur hai hur, yakinen behadur tha, kofei ke shudha tereen afradi ne, hur ka zikr hota tha, lekin abo kahan praha hai, chukhi hussein se lirna hai, hussein ki mokhalpah karni hai, chabhiyashur a gayi azadar ho, sab ko pata chal gya, ab koly raastah nahi hai, sewai shahadat ho ke, kubhi khan ko zemien pere lagata hai, alatash ki awaz sulta hai, ajeeb ve karari hai, hai pyaas marhe daal rahi hai, hai pyaas marhe daal rahi hai, bچhau ke tarpne ki awaz, bچhau ke pyaas ki awaz, hur bada mustarib hai, khada huwa hai, dekha koin insan khada huwa hai, ye batao, tumne e tne januver ko pani nahi pilaaya, abhi abhi pilaayenge, wu khetta hai ki mujhe malum ho gya, hur ka mqsat kuchh or hai, dunia rat mein áram kerti rahi, hur fayslah leta raha, hur aapna natižah leta raha, subha hui, kul wahi natižah, subha hui, kowba ki kifiyat kia hai, azizan e ghirami, ben jumlah khaun ga, ek nadar ka gulam ben ke jana aasan hai, hur ne e apne aap ko, jub kerti hai, jub bhaaga huwa gulam, aakha ke pats laya jata tha, to iske haat pichhe banh diya jatai thai, hur ne yehi kifiyat ki hai, aapne beethe se kha, beeta meire hathnou ko pichhe banh do, hakikat me hur betana kia chata tha, maulah yeh gulam haaf se pharar kar gya tha, aag yeh aap ke khidmatne phera raha hai, chala subha ke wakt, hur aaya imam hussain ke ba, aur ane ke baad, aapne aap ko, maulah ke kudmoh me hira diya, maulah ke kudmoh me aapne aap ko nitshaver karne ke liye, huwak jula ka, maulah, mein aaya hom apne gholye ke saat, ijazat dhe dhe jayie, ki jaka kar aapke rakaab me jhan dhe dhu, eek jungla kaha imam ne, hur aaphe ibhi to aaye ho, abhi ibhi to nhe man benhe ho, itni jaldi bhi kiya hai, achha maulah, Mejora ¡Ey azadáro! 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 ¡Ey azadáro!